Pero no existe una tarifa al sector industrial subvencionada, directa, sino que gozamos de la misma tarifa que tienen todos los sectores. Estamos en pleno momento en el que se está tratando una ley de energía eléctrica y lo que tememos nosotros es que estas afirmaciones den pie a que se debe incluir en la ley una tarifa más alta, una tarifa discrecional, una tarifa diferente para el sector industrial. No puede suceder aquello. El sector industrial apenas consume un 27% de la generación. ¿Y en qué se puede traducir una tarifa más alta para el sector industrial? Se va a traducir bajo el mismo análisis de razonamiento de que los costos se incrementan y que finalmente los precios de los productos que elaboramos tendrían que subir. Entonces pedimos a las autoridades, ya que no se nos convocó para tratar la ley, en fin, de que no estamos en condiciones de soportar tarifas más altas que otros sectores y que esto restaría competitividad al sector industrial y, como les decíamos, podría repercutir en un incremento en los precios. Gracias. Gracias.